It's too hot inside, it's too hot in here Torda de sol, toro, arena Hay gritos de Mary Kelly Torero en el redonde Hay quien, torero Colombia, conmigo Se van los banderilleros Se miran toro y torero Se enfrentan en feralí Bravo, torero Este torea de frente Le gusta cargar la suerte No le tiene miedo al toro Bravo, torero Baby Señores, no es andaluz Perdonen, no es sevillano Qué pena, no es de Madrid Es colombiano De la plaza a la caseta Se siente la fiesta brava De toros, música y rumbo En mi can y zumba Las mujeres se engananen Cantan y bailan con ganas Se escucha un grito de olé Hay que, torero Todos los colombianos Todos los latinos juntos Vamos a ver Hay sangre en la nena Hay que, torero Si son caballeros Gente decente Le ofrecen las niñas Las damas primero Son caballeros Si un tabaguachito Baila suavecito como yo De paria y rumba Merece rabo Rabo y orejas Hay que, torero Oiga bien Mi gente en Colombia Si toma muertiente Porque va bien Deja la mano arriba Hands up, hands up everybody Pa, pa, everybody Hands up, come on, come on Oh, hola Torero Olé Torero Olé Ferulín Siza Ferulín Ra Historia De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta Con Karina Diez Semesta De la plaza a la caseta Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Con Karina Diez Semesta Tiene el timbal De Cali, Colombia De la plaza a la caseta Juan Manuel Murillo Dame más Con Karina Diez Semesta De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta La colonizamos De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta Con Karina Diez Semesta ¡Suscríbete a la que ya estés! De la plaza a la caseta Con Karina Diez Semesta De la presa en la caseta Conta ni nadie se me está Repito De la presa en la caseta Conta ni nadie se me está ¡Olé!